La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Infeccione y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. ¿Sabe cómo funciona? Documentación exhaustiva. Así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. ¡Apunta, aparte, allá vamos! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! ¡Dame, usa! ¡¿Qué es cierto?! ¡Joder, usa! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! ¡Apunta, aparte! Haced lo que queráis, pero la cámara es mía y yo me largo. ¡Joder, Tito! ¡Joder, vengo! ¡Joder! ¡Joder, tío! Gracias por ver el video.